Doña Luz Quesada Mesén tiene 61 años, es vecina de Río Claro de Golfito y es la primera paciente que atiende en el nuevo espacio físico que ocupa la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. Ella no solo está feliz con la comodidad que le ofrece la cama y la atención llena de calor humano que le ofrecen el servicio, sino que a través de las ventanas del salón donde se encuentra puede ver las aguas turquesa del Golfo Dulce. Para el Dr. André Castillo, Director General del Establecimiento de Salud, es un logro alcanzado ya que por años la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos estuvo fuera del hospital y en una cuesta que dificultaba el acceso para los pacientes. Hoy es un día de celebración para el Cantón de Golfito, se inaugura la nueva Clínica del Manejo del Dolor y Cuidados Paliativos, aquí en el Hospital Golfito Manuel Mora Valverde. Mi nombre es André Castillo Barquero, Director General de este hospital. Hoy estoy en compañía del equipo técnico encargado del manejo de esta clínica aquí en el Hospital de Golfito. Esta nueva estructura física nos revierte fondos y capacidades para poder revestir y aplicar cada uno de los mejores tratamientos hacia los pacientes. Mi nombre es el Dr. Manuel Cordero Corral y soy coordinador de la Clínica de Cuidados Paliativos. Somos una unidad altamente especializada, atendemos 1.800 consultas al año, manejamos varias modalidades y la más importante y al último, con la obtención de este lugar, los más beneficiados van a ser los usuarios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una atención integral desde su inicio y en todo el proceso de la enfermedad. Somos la única clínica del control del dolor a nivel de la región que atiende en esta modalidad. Mi nombre es Katia Zúñiga Vargas y soy enfermera del programa. Mi nombre es Katherine Chavarria Nieto, auxiliar de enfermería. Soy la encargada de la vigilancia y seguimiento de la evolución a los tratamientos suministrados en la consulta. Además, organizo las visitas domiciliarias, insumos y las estadísticas de cada mes. Tiempo atrás, la atención de los 1.800 pacientes que ve la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos se daba en un área de 70 metros cuadrados y ahora se ofrecen 120 metros cuadrados y cuenta con una sala de espera, sala de reuniones de equipos interdisciplinarios, un consultorio médico, un cuarto de procedimientos y salón de hospitalización, con cuatro camas como en la que está Doña Luz. El doctor Castillo enfatizó en que prepararon y acondicionaron la clínica con espacios llenos de amor y donde se respira paz, serenidad y calidez. Para el doctor Luis Corderos Corrales, coordinador de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, el nuevo espacio físico tiene capacidades para aplicar los tratamientos a los pacientes mediante cuatro puntos, atención directa en consulta externa, programa de telemedicina con Puerto Jiménez, la visita domiciliar en todo Golfito, módulo de consultas interhospitalarias. Son 1.800 consultas que se ofrecen cada año, son pacientes satisfechos porque están comprendiendo la atención más integral desde el inicio de la enfermedad y durante todo el proceso. El hospital de Golfito atiende a una población adscrita de 40.000 personas de Golfito, Puerto Jiménez, Huaycará, Pavón, Cielpe y Piedras Blancas. La inversión del acondicionamiento al nuevo espacio en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos fue de 5 millones de colones y su financiamiento se realizó con recursos propios.